Un splas todas las mujeres tenemos algo que nos caracteriza, ya se la manera en que nos expresamos, la personalidad, las ideas, el carácter así como particularidades físicas que nos diferencian de el resto. ¿Alguna de esas cosas fue algo que llamó la atención de tu expareja y que ahora extraña profundamente? ¿Quieres saber qué es lo que él añora más de ti? Averígualo, haríes lo que tu ex más extraña de ti es tu vigor y fortaleza. Él siempre admiró tu espíritu incansable y tus ideas innovadoras, esa particular manera en la que solucionabas las situaciones por más complicadas que éstas resultaran. Aunque él nunca te lo dijo, admiraba mucho esta parte de tu personalidad ya que es algo que difícilmente encontrará con otra criatura del Zodíaco. Las mujeres Tauros son de las más comprensivas y dedicadas del Zodíaco. Poseen un espíritu maternal que fácilmente enamora al sexo opuesto y justo eso es lo que tu pareja extraña de ti, tus besos, tus caricias, tus particulares cariños, las palabras especiales y los juegos que tenían. Definitivamente, te convertiste en una mujer inolvidable para tu ex. Géminis, una de las características principales de los seres del Zodíaco nacidos bajo este signo es su gran capacidad para comunicarse, hablar contigo nunca resulta aburrido. Tu ex extraña aquellas largas charlas en las que reían y recordaban anécdotas de su infancia, extraña la singular manera en la que te interesabas en cada detalle de su vida y sobre todo, lamenta el hecho de que quizá ya nunca vuelva a tener ese tipo de comunicación contigo, unsplas las mujeres cáncer. Crean relaciones sentimentales muy sólidas e intensas, ya que ella siempre está en la búsqueda de la estabilidad y justo esa es una de las cosas que tu ex extraña de ti, tu amabilidad, paciencia e ímpetu por tratar de que las cosas siempre marcharan de la mejor manera posible. Aunque no lo creas, él te piensa de vez en cuando, ya que pocas mujeres le han brindado una estabilidad sentimental como la que tuvo contigo. Leoleo es uno de los signos del Zodíaco más divertidos que existen, siempre está rodeado de personas porque es una de las criaturas del Zodíaco más leales. Justamente eso es lo que tu expareja más extraña de ti, la capacidad que tienes de atesorar secretos, de aconsejar, de dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Él podía confiar ciegamente en ti, eres una persona que lo dejó marcado para siempre. Él no puede evitar pensar en ti al escuchar una canción romántica porque extraña esa manera particular en que le demostrabas tu cariño. Las virgos son mujeres románticas y lo demuestran no sólo con palabras, sino con hechos, lo enamoraste con tu personalidad vivace e inocente. Eres una mujer que jamás olvidarás. Una de las cosas que tu ex extraña más de ti es tu altruismo y sinceridad. Si existe algo que más te molesta en el mundo, son las mentiras y es por ello que siempre llevaste la bandera de la veracidad por delante. Algo que te diferencia de muchas otras personas y que él admiraba de ti en secreto, escorpión esta criatura del zodíaco es una de las más cariñosas y espirituales, aunque en un principio parece ser fría y distante. Una vez que se enamora, entrega todo su cariño sin medida, incluso, puede sacrificar sus horas de sueño para asegurarse de que la otra persona se encuentre bien. Tu ex pareja extraña a ese corazón desinteresado y bondadoso que tanto te identifica y que difícilmente volverá a encontrar. Sagitario Una de las cosas que tu ex extraña más de ti es tu espíritu aventurero, tú odias la rutina y él lo sabía. Siempre estás en la búsqueda de hacer cosas nuevas, de adquirir nuevas experiencias, de sentir emociones fuertes. Algo que sin duda alguna, lo marcó, pues en cierto modo, aprendió a perder el miedo contigo. Él extraña a esa chica aventurera que le abrió un horizonte de vida que no conocía. Un placer es una mujer segura y positiva, siempre tratas de solucionar los problemas por más complicados que esto resulten. Tu entereza es algo que siempre te ha identificado y él extraña eso de ti. Es posible que nunca te lo haya dicho, pero si sentías sumamente protegido a tu lado, Acuario eres una administradora por excelencia. Tienes una habilidad nata para manejar cuestiones que tienen que ver con el tiempo. No importaba cuán ocupado tenías tu día, siempre encontrabas un espacio para estar junto a él y eso lo enamoró profundamente, ya que eres una mujer entregada y apasionada. Piscis tu espontaneidad y espíritu vivaz es algo que marcaron de por vida a tu expareja. Pocas mujeres tienen tu particular personalidad y es por ello que las piscianas son seres que dejan una huella imborrable a su sex. Siempre buscando nuevas alternativas para destacar lo mejor de cada situación. Sigues viviendo en la mente y el corazón de él, de eso no hay duda, astrología, expareja, extraña, signo zodiacal, sentimiento, relaciones, arrepentimiento, personalidad, características. ¡Gracias!